Pese a la supuesta coordinación con otras corporaciones de la que presume el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jesús Aizacaluf, aunado a las decenas de policías que ha dado de baja por actos corruptos, entre otras cosas, hasta el momento no ha entregado las fotografías solicitadas por la Subprocuraduría de Justicia de los elementos que pusieron a disposición a Ángel Giovanni López Alvarado, para que éste los identifique, ya que los señala de haberse quedado con parte del botín del asalto a la joyería Luxury Avenue. Eduard Levi Uc Díaz, Jorge Bernardino Areno Aguilar y María Ana Rosa E. Quinil es el nombre de los policías que pusieron a disposición a Ángel Giovanni Alvarado López. Sin embargo, serían los dos primeros quienes se quedaron y repartieron el botín, ya que la mujer se quedó a bordo de la unidad. El asalto a la joyería se registró a la noche del jueves 19 de este mes y el día 21 la Subprocuraduría de Justicia solicitó las fotografías de los dos elementos que pusieron a disposición a Alvarado López, luego de que éste declarara que los policías que lo arrestaron se quedaron con parte del botín, que serían 16 relojes y algunas joyas. Pero hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no ha respondido a esta solicitud de la instancia estatal. Informo para Notivisión, Alejandro García.